Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en General Arenales, precisamente en la institución del Jardín Luna de Papel. ¿Por qué? Porque como nos tiene acostumbrada esta gente, y cuando digo esta gente me refiero al cuerpo de inspectores del nivel inicial, cita mes a mes, durante todo el año, a los directivos de cada institución para realizar las plenarias necesarias para que ustedes en sus casas estén tranquilos. ¿Por qué? Porque sus hijos están en buenas manos. Así que, aquí, gestión privada, gestión estatal, una vez más juntos. Muy buenas tardes, Daniela Morán, gestión privada. Buenas tardes, sí, mi nombre es Daniela Morán, como dijo Silvia, soy inspectora del nivel inicial de gestión privada, y con mi compañera de gestión estatal trabajamos juntas desde siempre, desde que iniciamos la gestión, al menos desde que la hice yo. Por eso le vamos a dar la bienvenida también a Silvina Vaca, ella es de gestión estatal, ¿verdad? Sí, buenas tardes, ante todo, sí, soy de gestión estatal, desde que llegó Daniela, porque anteriormente estuve trabajando en las dos gestiones, así que conocemos un poquito las dos, todo de todo. Y un poquito era mostrar, porque cuando las chicas nos vieron llegar, dijeron, ¿qué vamos a hacer? No, es un poco mostrar, porque no estamos viendo, a lo mejor en el distrito, el trabajo que se realiza todos los días, mes a mes, año a año, con el nivel inicial. Y como ustedes podrán ver, gestión estatal y gestión privada están juntas, trabajan juntas, y bueno, la planificación es para todos iguales. Es por eso que es bueno recalcar que tanto gestión privada como gestión estatal, hoy podemos decir que tienen un mismo camino, que van por una misma conducción, ¿verdad? Exacto. Sí, en realidad respondemos a una política educativa única y que tiene un diseño universal, no es universal todavía, vamos para eso, pero todavía no, un diseño curricular que es el mismo para ambas gestiones, y lo vemos así y lo trabajamos así desde siempre, y estamos muy ocupadas y preocupadas por la capacitación permanente de nuestros equipos de directivos, que se repercute obviamente en nuestros docentes y en nuestros alumnos, que es la finalidad de todos, por igual de ambas gestiones. A través de estas reuniones plenarias ponemos en acto todo lo que es pedagógico de manera conjunta con Daniela, después tenemos nuestras especificidades, hoy por ejemplo la jornada la vamos a dividir en dos partes, gestión estatal tiene que hacer tratamiento de POF, que es administrativo, docentes, alumnos, y como es tan específico nos vamos a trasladar a las 15 horas al Jardín 901, entonces Daniela tiene la oportunidad de trabajar su especificidad con sus docentes, directoras. Y en cuanto al año, lo que se viene durante todo el año en el nivel inicial, que es lo que más o menos, ya sabemos más o menos, siempre todos los años tenemos feria de ciencia, pero bueno, ¿hay algún proyecto más que esté dando vuelta? Sí, en realidad feria de ciencia está establecido en nuestro calendario escolar de actividades, y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados en cuanto al impacto que genera el interior de la institución, porque ese espacio que ustedes pueden ver en ferias de ciencia, que si bien es un ratito que mostramos solo un pedacito, digamos, de lo mucho que se trabaja al interior de la institución, nosotros lo revalorizamos mucho. Pero además estuvimos trabajando todo el año pasado con una gran debilidad, que es creo que de todos los niveles, que es evaluación, y tomamos evaluación, un proyecto anual institucional de evaluación, y este año nos estamos abocando un poco más al trabajo específico desde la multitarea, que es lo que viene como para incorporarse al nivel, para mejorar las propuestas que estamos haciendo. No es nada nuevo, pero sí es algo que enriquece lo pedagógico que veníamos haciendo. Desde la multitarea vamos a profundizar fuertemente sobre juego, que es un área que el Jardín de Infantes tiene como centralidad también, a partir de diversas modalidades, una es esta, la multitarea, juegos en proyectos, juegos en unidades didácticas, que es coincidente con la capacitación que van teniendo los docentes del Programa Nacional de Formación Situada, y desde ese lugar acompañamos, orientamos, supervisamos, vamos a las instituciones, hacemos observaciones, y también tenemos como líneas prioritarias, bueno, la articulación con el nivel primario, y todo lo que sean de trabajos con las modalidades. Hoy se encuentra presente la inspectora de Educación Física, también trabajamos la Semana de la Educación Física, y con Educación Artística tenemos la Semana de las Artes, que también cuenta el programa en el calendario de actividades docentes. Bueno, hoy les damos la oportunidad para que ustedes sean conocidas en nuestro distrito por nuestros padres, entonces me gustaría un poquito que cada una le deje una reflexión, porque ellos escuchan mucho cuando nosotras, las directoras o los docentes, decimos, vino la inspectora, o estuve con la inspectora, perdón que no te pude atender, o hoy vino la inspectora, eso siempre lo decimos en las instituciones, o cuando llegan está la inspectora, dicen todos como con miedo, pero no es así, ellas van a cada institución a ayudarnos, a apoyarnos, y a estar al lado nuestro para que nosotras corrijamos lo que está mal, sigamos con lo que está bien, y que sigamos anexando cosas que nos sirven para una mejor oferta pedagógica. Así que les doy este ratito a cada una, para que ustedes den una reflexión a esos padres que confían en cada una de nosotros, en cada una de estas instituciones que hoy está presente aquí. Sí, realmente el rol del inspector se ha modificado mucho a través del tiempo. Antes, como ustedes todos saben, venía la inspectora y era alguien que venía a resaltar todo lo negativo, a controlar desde un espacio de una simetría no pedagógica. Y bueno, hoy el lugar que ocupamos realmente es de acompañamiento, de asesoramiento, de estar ayudando y acompañando, sobre todo en el tema de capacitación, y siempre buscando la seguridad de sus hijos, y que cada institución pueda ofrecer las mejores propuestas educativas en el marco de la normativa vigente, y desde las mejores oportunidades que podamos brindarle. Sabemos que hay un camino de recorrido muy bueno desde el nivel inicial, nunca estamos conformes, siempre sabemos que se puede más, y que tenemos un potencial humano como para seguir aprovechándolo, y estamos siempre en función de esto. Y queremos aclarar además que el nivel inicial se ha modificado también la concepción que se tenía respecto al nivel que iban a jugar, y que podían ir o no ir, que era igual. Bueno, realmente esto ya esperamos que esta idea no esté, porque bregamos mucho para que se difundan todas las propuestas educativas tan valiosas que se generan al interior de las instituciones, y que no es lo mismo un niño que atraviesa el nivel, además de que es obligatorio, tienen la sección de 4 y 5 obligatorias, no es lo mismo un niño que atraviesa el nivel inicial a otro que no tiene la oportunidad de hacerlo. Por eso valorizamos mucho nuestro nivel, y queremos que confíen en nosotros, que estamos trabajando y ocupándonos siempre en buscar lo mejor, que debemos tener errores, como todo el mundo, pero siempre tratamos de mejorar en pos de ofrecer lo mejor a sus hijos. Bueno, Daniela dijo todo, realmente el rol cambió, ya no venimos a inspeccionar, los inspectores supervisamos, monitoreamos, siempre acompañados de los directores, que por eso la plenaria es con los directores en general, a veces tenemos oportunidades en las que incluimos a los docentes, nuestro propósito fundamental es jerarquizar este nivel inicial, que como dijo Daniela, cambió nodalmente, ya no es la salita para venir a jugar y hacerse amiguitos únicamente. El jardín se ha convertido en una escuela, donde los niños vienen a adquirir contenidos para aprender, y este tránsito que tienen en el nivel inicial, fortalece al nivel siguiente, que es el nivel primario, y luego el secundario, en el marco de la obligatoriedad. Si bien, como nos expresó Daniela, la obligatoriedad es de sala de 4 y 5, en este distrito tenemos la suerte de contar con la universalización de la sala de 2 y de 3, en su gran mayoría pudiendo ofrecer la cobertura a todos los niños. Este año, en Jardín 901, contamos con una nueva sección en el turno de la mañana, ya que el año pasado habíamos desdoblado la sala de 2, eso fortaleció la trayectoria de los chicos, y en pos de brindarle mejor calidad educativa, desdoblamos un aula, y la verdad es que así se jerarquizan las instituciones, trabajando desde nuestro rol para favorecer que cada familia tenga en sus hijos la oportunidad de la escolaridad temprana, que eso es lo que fortalece los aprendizajes de otros niveles. ¿Qué más decirles? Agradecerles al distrito, yo hace mucho tiempo que vengo, hace 8 años, y siempre he recibido la mejor predisposición, atención, la verdad es que desde el nivel inicial nos sentimos muy acompañadas por toda la comunidad educativa, nuestros jefes distritales, bueno, me sucedieron varios y todos, siempre desde el mismo lugar, el municipio, la verdad, muy agradecidas. Bueno, y nosotros desde el canal, agradecidos a ustedes, yo me cumplo de la presión, así que, como me pide que, agradecerles porque lo que las chicas me están diciendo, es verdad, nosotras nos sentimos acompañadas, nos sentimos muy asesoradas, y muy seguras al momento de llevar lo que hoy vamos a ver aquí, a nuestra institución, al interior de nuestra institución, así que les agradecemos enormemente, porque sabemos que no es el único distrito que tienen, que recorren muchos distritos, ¿cuántos son? Yo recorro cuatro. No, yo tengo dos, tengo el distrito de Alem y Arenales. Exactamente, no son pocos los distritos, es decir, estas chicas andan en la ruta todo el tiempo, así que bueno, el agradecimiento, y este nivel inicial, está compuesto, los pilares de este nivel inicial, mejor dicho, son estos dos, Daniela Morán y Silvina Vaca, muchísimas gracias. Muchas gracias.